La serpiente se daría cuenta recién cuando ya va a nevar el cuello. Aquí en el Easton está la feria de los animalitos. Así que vamos a caminar para donde es atrapada. Muy bien, el ispiente. ¡Sí, vos! Mira su bola. Tiene como 15 años. También está tuto. ¡Sí, vos! ¡Sí, vos! ¡Sí, vos! ¡Sí, vos! ¡Sí, vos! ...de Brasil. En el norte se pueden encontrar en México. Por ejemplo, acá hay una poca escritora mexicana. Y dependiendo de las zonas que se encuentran en América, va a ir variando las tonalidades y sus colores. Igual son súper lentas. Por ejemplo, en la naturaleza, su depredador capturaba a la serpiente. La serpiente se daría cuenta recién cuando llaman en el aire. Ya que sus depredadores son laves rapaces como los cubos, los águilas, y otros. ¿Qué? Tiene vidrio, ¿está cierto? Sí. Ay, sí, qué chiquitita. Es como muy blanca. Mira cómo se le ve, no sé, la vena o se ve la columna, o sea, que se marca más. Bueno, sí. Es como... alimán y límites. Mira, mira el límite. Sí. Sí. ¿Viste? Si no era chup. Ahí está. Mira la cola. El límite. Mamá, el límite. El es en rojo. Sí. Hola. Oye, está sacando la lengua. Ay. Ay. Estoy sin mierda. Tienen muchas camas. Un dragón barbudo. De la casa Targaryen. Y a ver. Qué bonito. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Toma hasta algún animal antes de acá? ¿Por acá no? Te voy a dar indicaciones, ¿ok? Esta es una púa, esta es la más grande que tenemos acá. No hay más grande. Se toca de esta manera, solamente de esta manera. De aquí hacia la punta de la cola, solamente hasta esta dirección. Es la única, bueno, hacia esa dirección tienen las escamas. Si tú la tocas al lado contrario, sí les pueden salir, ¿ok? La cabecita de ningún animal se le toca, ¿por qué? Porque se asustan y pueden atacar. Se pueden morder, no tienen ni colmillos ni venenos. Es constricto, es constricto que a fin si no son presas. No nos ven como presas, como ven ratas, así que claramente no te va a ver como ven. Ellas si son semi-arborícolas, ¿qué significa eso? Que se tienden a quemar así. Porque están tanto como los árboles como el rat de piso. No sé si yo la suelto ahora y ya te agarramos, ¿me entiendes? Sí. Por eso. ¿Quieres el cuello y las manitos? ¿Qué es la manita? Ya, con las manos extendidas así como las tengo yo, tal cual. ¿La voy a dejar acá? Sí. No, no, eso es cosa de tu mano. No, no, eso es cosa de tu mano. ¿La voy a dejar así? Ya. ¿Quieres que te la saque y tú me dices, ok? Ya. No pasa absolutamente nada. No, hasta decir, ah, es como si fuera cualquier cosa. Sí. No tan tiesa. Esa es la idea. Esa es la idea. No es lo mismo que acá. Por eso no solo nos tendremos a pasar con los coches. Para que puedan interactuar. Pero claro, porque está tan haciendo rato, tan coches. Pero no vaya a tratar. Que está fuera ahí en la salva. Es como un gatito. Es increíble como se tiende así. Sí. Sí, bueno. Pero las que son real, son como las más venenosas. Mira si me parece como una lombriz. Sí. Ok. Pero la real coral, no sé cómo se llamará. Es como una de las más peligrosas. Sí, para la coral. ¿Qué dices? Sí, pues ahí dice. No, pero deben ser como de... No, pero deben ser como de... No, pero deben ser como de... No, pero deben ser como de en Сер XVII. No, pero deben ser como... No, pero deben ser como de... No, pero deben ser como de en além... No, pero deben ser como de en interno. No, przebolla la serpiente. Es como una olla, para las cualesówneetzen el theatre. Este brazo Este brazo Este brazo ¿Está bien la temperatura? Sí, la que tira ¡Mira qué lindo! Me perdoné un pollo Mira, está ahí ¿Es cierto? Esta cola, ¿no? Sí ¡Gracias! ¡No! ¡Mira es Maya! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está loco ese, está loco! ¡Oh mira, ese está huele! ¿Cómo sabe cuál es macho o hembra o los dos son de un tipo? Es muy difícil porque es así por bajista, muy difícil. Ahora sabemos que ella es hembra y que él es macho. Mira. Pero ella es por ser veterinario lo dijo. Pero a través de colores no se puede... igual el macho tiene colores más... ...más vivo. Claro. Y van pasando a diferentes razas, así que no se puede ocupar. Ah, vale. Entre los dos. Tiene raza canela, y ella es raza... ...tex blanca. Mmmmm. Es un niño, tiene 6 años, y ella hace 3 años, se llama Aniston. Ah, qué bueno. Y pensábamos que era macho, pero siempre después de un niño. Es que no. Muy sabitado. Qué linda. Sí, qué tierna. Y es la mamacita de toda la vez que tenemos. Claro. Que más se deja abrazar. Después se ve a Zeus. Zeus igual se deja tocar la espada. Igual es Zeus. ¿Vamos a agarrar la espada? ¿Vamos a agarrar la espada? ¿Vamos a agarrar la espada? Tu papá es el cobalo de Che. Porque la quiere mucho a Che. A ver Leia. ¿Vamos a agarrar? Viene para acá. Ya. Parece Paz. ¿Parece Paz? Conejito. ¿Quién está comiendo? ¿Quién está comiendo? Sí. ¿Quién está comiendo?